Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión asíncrona en la que veremos los productos documentales de la investigación. Recordemos nuevamente el caso de la investigación de Semmelweis. Imaginemos que sus hallazgos nunca hubieran sido comunicados. ¿Qué crees que habría pasado? ¿Cuánto tiempo más hasta que otro investigador descubriera la causa de las fiebres puerperales? Habrían continuado los altos índices de mortalidad en la Clínica de Maternidad de Viena. Una parte fundamental de todo proceso de investigación es la comunicación de resultados. Si es que estos no se comunican, ocurriría como si la investigación nunca hubiese ocurrido, como si los descubrimientos nunca hubieran existido. Por ello, existen diferentes mecanismos para poder comunicar los resultados de una comunicación. Por ejemplo, simposios, congresos, informes, redes de investigación, sustentaciones de tesis, publicaciones en revistas, entre otros. Los productos documentales o escritos de la investigación son una de las formas de difusión del conocimiento científico más extendidas. En esta sesión, vamos a precisar algunas diferencias importantes entre algunos productos documentales o escritos de la investigación, como son los artículos, trabajos de investigación, tesis, monografías y otros. El artículo académico o científico es un documento publicado en revistas de la misma naturaleza, académicas o científicas. Dado que se trata de publicaciones en revistas, se trata al mismo tiempo de publicaciones periódicas, con cierto margen de periodicidad, mensual, bimensual, semestral u otros. La estructura de un artículo puede variar según el tipo de artículo y también según la revista en la que sea publicado. Pero en general, hay una estructura estándar, más o menos común a las diferentes revistas y tipos de artículos, que consiste en los siguientes contenidos, un resumen o abstract, un conjunto de palabras claves, una introducción, una sección de metodología o métodos, la sección de análisis o presentación de resultados, la sección de discusión de los resultados, la sección de conclusiones y la sección de referencias. En esta imagen, podemos ver algunos de los componentes de un artículo académico, que ha sido publicado en la revista Assessment and Evaluation in Higher Education, el volumen 27, número 6, del año 2002. Como podemos ver, por la codificación de la revista, se trata de una publicación periódica. Aparece el título y aparecen los datos de los autores. Aparece también el abstract o resumen y luego la sección de introducción. Este es un ejemplo de cómo algunas revistas estructuran los componentes de cada artículo. El nombre, trabajo de investigación, si bien puede resultar muy general y podría aplicarse a diferentes tipos de productos documentales de la investigación, de acuerdo con la Ley Universitaria 3220, es la denominación para el requisito que nos permite obtener el grado de bachiller o de maestría. De acuerdo con lo especificado por la Ley Universitaria, por SUNEDU y por RENATI, el trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller o de maestría implica el proceso de generar conocimiento en un determinado campo de estudio. Puede ser un trabajo individual o grupal. El número de integrantes de un grupo es definido por cada universidad. Tiene un carácter público y por ello debe ser publicado en el repositorio oficial de SUNEDU, es decir, RENATI SUNEDU, pero no requiere ser sustentado. Este trabajo está sujeto a debate y supone rigurosidad y objetividad. Debe tener un propósito muy claramente definido, se apoya en el conocimiento existente y aplica una metodología determinada. Sin embargo, su estructura y contenidos no han sido definidos por RENATI SUNEDU, por lo que es potestad de cada universidad establecer cómo debe ser el trabajo de investigación para optar el grado de bachiller. Lo que señaló SUNEDU en una comunicación oficial en su página web en octubre del año 2019 es que el trabajo de investigación aborda un tema de forma precisa y acotada desde la revisión de la literatura actualizada. Debe aplicar una metodología de análisis de la información recolectada y una exposición de resultados. En ese sentido, puede incluir uno o varios de los componentes de una tesis. Esas son las precisiones que desde SUNEDU se tiene sobre el trabajo de investigación. La tesis es un documento escrito producto de una investigación que sirve para obtener el grado de bachiller, de maestro o de doctor y así también el título profesional. Su estructura puede variar según la disciplina a la cual pertenece y según la institución universitaria en la que se desarrolla. Pero en líneas generales, los componentes de una tesis son los siguientes. La portada, el índice o los índices, el resumen, la introducción, el conjunto de capítulos, que es donde podemos encontrar mayores diferencias entre disciplina y disciplina o también entre institución e institución. Además, se debe incluir una sección de conclusiones, una sección de recomendaciones, aunque ello no es obligatorio, la sección de bibliografía o referencias y los anexos, aunque tampoco son obligatorios. La monografía también es un documento escrito producto de una investigación, pero que no es requisito para obtener un grado de título. Se caracteriza porque aborda un tema muy específico y muy puntual, de poco alcance en términos de complejidad. Por ello, es un trabajo de menor envergadura que una tesis, aunque su estructura es la misma. Normalmente, las monografías son parte del entrenamiento en investigación que se realiza al interior de las instituciones educativas. Otros tipos de productos documentales y no documentales de la investigación son las tesinas, que son tesis de menor complejidad y menor exigencia que una tesis. Los ensayos, que son un género en realidad bastante diverso y complejo y pueden ser ensayos de investigación como ensayos de otra naturaleza. Algunos productos no documentales son, por ejemplo, las ponencias en congresos o las conferencias y también los pósteres, que son más bien productos gráficos, como veremos a continuación. Las imágenes que vemos aquí son ejemplos de pósteres que se presentan en algunos congresos. Son infografías que contienen un resumen de una investigación, desde su problema, objetivos, hasta los resultados. Todo ello presentado de una manera muy sintética y gráfica. Para aplicar lo visto en esta sesión sobre los diferentes productos documentales de la investigación, es muy útil que visites el Hub de Información en Línea de nuestra institución. Explora ahí las diferentes bases de datos de revistas o de libros digitales. Identifica al menos un artículo de tu interés. Contrasta la estructura de este artículo con la de otros documentos que también sean producto de una investigación. Como resumen de los puntos tratados en esta sesión, hemos visto que existen diferentes productos documentales de la investigación y que su existencia es fundamental para comunicar los resultados de cualquier proceso investigativo. Así, tenemos artículos que son documentos publicados en, valga la redundancia, publicaciones periódicas. Los trabajos de investigación que de acuerdo con nuestra ley universitaria son requisito para optar el grado de bachiller. Las tesis, que también son requisitos para obtener grados como de maestría o de doctor y al mismo tiempo el título profesional. Las monografías, que son productos documentales de menor complejidad y envergadura. Y otros como las tesinas, ensayos y pósters. Las monografías, que son productos documentales de menor complejidad y envergadura.